Estamos en miércoles 23 de junio del 2021, nos encontramos reunidos en este momento los alumnos de tercero de secundaria y su tutora la profesora Margot para hacer una celebración, para estar juntos un momento para intercambiar ideas sobre qué estamos celebrando en este momento en la selva peruana. Entonces, en base a ello, vamos a empezar con nuestro programa. La actividad se denomina revalorando nuestras costumbres y tradiciones, pero para eso me gustaría hacer una pregunta y quien tenga la respuesta o tenga la posible respuesta me la pueda decir. ¿Cuál será la diferencia entre costumbre y tradición? Sin utilizar el Google, por supuesto. ¿Cuál será la diferencia entre costumbre y tradición? ¿Se parecen? Sí, por supuesto. Pero existe una gran diferencia. ¿Alguien de ustedes tiene alguna idea de eso? Yo misma, perdón. La costumbre lo haces de vez en cuando y una tradición ya está. Tienes una fecha determinada el día que lo vas a hacer o en una fecha ya tienes y lo haces. Ok, listo. Muyobamba tiene entonces costumbres y tradiciones. La diferencia, son muy parecidos. Si tienes razón en algo, sí, tequen. La diferencia también está en la forma de manifestación que tiene una costumbre. La costumbre puede ser adoptada por un grupo de individuos, puede ser una costumbre de mi familia, pero se vuelve tradición cuando es aceptado a nivel general. Por ejemplo, en Moyo Bamba, una tradición en fiestas de San Juan, ¿cuál es? Una tradición. Que primero ha sido una costumbre. Hacer Juani. Ya, hacer Juani. ¿Eso ya es una tradición o costumbre? ¿Qué será? Tradición. ¿Qué será? Activen, no hay problema. Activen su micrófono. ¿Qué será? Es una tradición. Porque a lo largo de los años, abuelitas, bisabuelitos, han venido haciendo esto. Y ahora ya nuestras generaciones actuales, personalmente yo aún no sé hacer Juani, pero vamos trasladando las manifestaciones de familia en familia, de madres a hijos y así sucesivamente. Una costumbre puede que a ti te guste o no, pero se va a realizar de todas maneras una tradición, como en este momento. Muchos pueden estar cómodos y muchos muy incómodos. San Juan puede ser un día cualquiera para unos, pero para otros es toda una ceremonia. Bien, ¿por qué San Juan? ¿Alguien puede decirme por qué será la fiesta de San Juan? Y tenemos dos secciones. Por San Juan Bautista. Correcto. ¿Será una celebración popular solamente peruana? ¿Qué no? La celebración no solamente es peruana. La celebración de San Juan, como el santo, es a nivel Latinoamérica. Así que hay otros, claro, en otros países no hacen Juani, lógicamente, pero sí hay la celebración de San Juan. San Juan de Puerto Rico, por ejemplo. Súper lejos de acá, nada que ver con el Perú, pero hay una celebración. En Moyo Bamba, simultáneamente, se hacen dos celebraciones en el mes de junio. Uno es la fiesta de San Juan, que es la general, y ¿cuál es la otra más pequeña? ¿Pedro? ¿San Pedro? Ah, no. San Pedro. San Pedro son juntos, ojo, ¿ah? San Juan y San Pedro. San Juan lo celebramos el 24 de junio, San Pedro el 29 de junio. San Pedro es una fiesta nacional. San Juan Chico ya es por barrios. Yuyucucha lo dicen, dicen que tiene su San Juan Chico, porque es el 25, ¿no? ¿Cuando eligen a una reina? La semana turística. La semana turística, correcto. Nadine, tú tienes un número en la parte de atrás, en tu mural. Tienes un número 47. ¿Qué significa eso, Nadine? Era 47 semanas turísticas. Correcto. Así es. Quiere decir que son 47, gracias Nadine, son 47 años que en Moyo Bamba se viene celebrando la semana turística. Le decimos semana, pero en realidad dura más de una semana, más o menos dura 15 días. Pero hay una semana en especial, que es esta, que es del 21, exactamente hasta el 27, en donde se da una serie de actividades. Lastimosamente por el tema de la pandemia, todo se ha cambiado, ¿no? Si es que nosotros no estaríamos en pandemia, para comenzar estaríamos en el colegio, así tal cual probablemente, y compartiendo juntos. Pero en las casas, en este momento o más tarde, van a empezar a hacer los Juanes, ¿correcto? Y mañana, ¿qué había mañana? ¿Qué se supone que mañana temprano a las 5 de la mañana? Suele haber en Moyo Bamba como una costumbre que se ha vuelto? El baño bendito. El baño bendito. El baño bendito. Correcto. Se dice que, o se denomina baño bendito, porque se supone que el agua de la madrugada del 24 es agua bendecida por justamente por San Juan, o quien ha sido bautizado en el río, y que el agua de la corriente. Es una simulación, ¿no? Que esas aguas benditas a nivel mundial se derraman sobre uno. Entonces, tenemos una mezcla de actividades y una mezcla de sentimientos para con esta fecha. Algunos alegres, algunos no tan alegres, pero por lo menos tenemos un día feriado y mañana no vamos a estar en clases. Y eso ya les genera una sonrisa, ¿correcto? Entonces, Moyo Bamba, nuestra tierra, personalmente, yo soy Moyo Bambina. No me daba cuenta de lo que sentía por esta ciudad hasta que yo salí de aquí cuando tenía 18 años. Y empezaba a extrañar ciertas cosas de la ciudad, ¿sí? Acá podemos ver la comida, que se extraña, sí, pero la puedes pasar piola. Tienes acá atrás, tienes la pandilla, que también es una danza tradicional peruana, Moyo Bambina, a nivel de la selva en general, que no vamos a prestar mucha atención al baile en sí, sino a lo que significa para el poblador Moyo Bambino. Yo estoy vestida así, no porque mi abuelita necesariamente haya estado vestida con joyas, pero haciendo una alegoría de la mujer Moyo Bambina es básicamente así, aunque con el cabello suelto, pero los que me conocen saben que a mí no me gusta mucho el cabello suelto. Así es que yo soy Margot, yo ya me presenté, espero que el día de hoy tengamos una bonita presentación y sepamos guiarnos, ¿no? Sepamos compartir todo lo que tenemos. Yo voy a dar el pase a ustedes, voy a decir sus nombres y ustedes van a ir presentándose y básicamente resalten algo de su imagen, el por qué le han puesto eso es, ¿sí? Voy a comenzar por algún voluntario para que voten esos nervios. Levanten la manito ahí. ¿Nadie? Ariana, ayúdame por favor. Vamos, Ariana. Bueno, hola, soy Ariana y en las imágenes tengo Juanes, que es algo, es una tradición que tenemos desde hace mucho tiempo, nuestros antepasados y es una comida típica de San Martín y lo comemos en San Juan. Y en el centro del año. Lo comemos en San Juan. ¿Qué, Ariana? Muchas gracias, Ariana. Tú resaltaste el Juane, gastronomía de la selva. Muchas gracias. Luciana Linares, te corresponde, Luciana. Buenas tardes, me llamo Luciana Linares. En mi mural puse San Juan y, bueno, creo que no se enfoca bien. No importa. Pero se encuentran tres imágenes, las cuales son Juane, Tacacho Concesina y la chicha de higo. Que básicamente representa la comida típica muyobambina, ¿correcto? Así es. Muy bien. Chantal, Carolina. El jaú que se prepara con el Juan. Ok. No sé, te escuchó un poquito porque se paraste el micrófono, pero gracias, Chantal. La comida está presente en casi todos los murales. Katherine Montesa. Buenas tardes. Me llamo Katherine y en mi mural yo tengo... Acá es un collage entre lugares turísticos, comida, bebidas que hay acá y que normalmente se consumen bastante en la semana turística porque, aparte de que es una tradición nuestra, los turistas que vienen normalmente durante estas fechas, vienen y prueban estas comidas. También tengo una orquídeas. También tengo una orquídea que no se nota muy bien acá. Ok. Tengo una orquídea y una uncha para mostrar que también tenemos la pandilla acá y para mostrar un poco nuestra fauna que también se resalta para la visita de los turistas durante estas fechas. Muy bien. Correcto. Katherine menciona a la imagen que nos representa a Moyobamba como ciudad de las orquídeas. Correcto, Katherine. Yo olvidé mencionar eso al inicio. Gracias, Katherine. Stephanie Tequén. Contigo, Tequén. Te veo sonriente. Congeladita, por favor. Bueno, soy Stephanie y en mi mural, pues dibujé la pandilla, un baile típico que se da en estas fiestas. También dibujé el juane, que es lo que comemos en estas fiestas. Y personas en el río porque nosotros tenemos la costumbre de muchas veces ir al río a comer nuestro juane en las orillas. Gracias. Bien, Tequén. Stephanie Tequén vive en Soritor. Así como en Soritor probablemente hay esta costumbre, ¿no? De que el 24 se va a comer al río, en las orillas del río, sus juanes. En Tarapoto, en Iquitos también. La fecha del 24 es desolada en la ciudad. La gente se va a los ríos normalmente. Gracias Tequén por hacernos recordar eso. Nadine García Robalino. Luego Gianfranco. Vamos, Nadine. Yo me llamo Nadine Valeria y puedes ser inmoral y ser feliz 47 semana turística. Resalté el juane, las palabras selváticas, o palabras de acá de Moyo Bamba, y la uja, que siento que representan más a Moyo Bamba. Y pues algo que resaltaría son las palabras. Ok, Nadine, muchas gracias. Nadine se enfocó en la semana turística y tiene muchísimo que ver con lo que estamos. Gracias, Nadine. Gianfranco, ¿tu mamá es de la selva? ¿Tu papá? ¿O ninguno? Los dos. Ah, ok. Bien, Gianfranco. Pensé que no. Vamos, Gianfranco, explícanos. Preséntate y explícanos. Hola, yo soy Gianfranco y como ven en mi mural puse una comida representativa de acá y dos bebidas, que en la comida tenemos como el juane y en la bebida tenemos la chicha de higo y el masato, que representan lo que se come en la fiesta de San Juan. Gianfranco, Ricardo, ¿tú estás en Moyo Bamba actualmente? Sí, yo me encuentro en Moyo Bamba. ¿Vivías en Moyo Bamba siempre o has mudado recién? No, recientemente en 2020, porque quería estudiar acá. Ok, Gianfranco. Bien, Gianfranco. Digamos que años pasados estas celebraciones se sentían más, aunque ahora más que el año pasado, ¿ah? Se siente que la gente se está moviendo y están haciendo sus juanes y todo lo demás. Yo espero, Gianfranco, de que te gusten este tipo de celebraciones, al margen que de repente no compartas muchas actividades. No sé, por lo menos conozcas algo hoy de lo que es Moyo Bamba. Diego Echandía, levanta la cabeza porque no tienes por qué agacharte. ¿Correcto? Ahora sí. Comienza Diego. Buenos días, mi nombre es Diego Antonio. Soy de la ciudad de Piero, pero vivo en la ciudad de Moyo Bamba. Mi familia es de acá. Mi mural representa al Juane, que es efectivamente del departamento de San Martín. Y representa un plato típico de Moyo Bamba. Ok, Diego. Diego, tu mamá es de la selva, tu papá no es de acá. Hola. En la comida de la selva peruana, de la selva en Moyo Bamba, ¿qué te gusta, Diego? Mi mamá no es Moyo Bambina, es tu papá no. ¿No? ¿Pero la familia sí? Sí, mi familia de mi abuelito es... ¿De tu abuelito? Sí, sí. Ok, pero vives acá. ¿Qué te gusta de la comida Moyo Bambina? Bueno, yo en todos mis años estuve... Yo sí viví acá, viví un tiempo atrás, pero un día voy al norte, a Piora, y estuve seis años. Después volví, pero siempre todas las vacaciones venía acá y celebraba también las fiestas de San Juan acá. Después volví otra vez a Piora, y sí, sí me gusta. Ok, Diego. Muy bonito. Muy bien, Diego. Gracias. Marianela Liss, te escuchamos. Buenas tardes, me llamo Marianela, y en mi caso yo puse tres imágenes de... Puse siete imágenes, pero tres son de platos típicos. Los puse el juane, el tapacha con cecina y la patarashka. Y de bebida puse el masato de yuca. Y lo que representa el mollo Bambina es la pandilla mollo Bambina y la danza del Amazonas. Ok, Marianela. Marianela tiene un ingrediente más, que es la danza, ¿no? Una danza típica. Gracias, Marianela, muy amable. María Fernanda. Hola a todos, soy María Fernanda, y en mi mural he colocado el juane, que es una comida representativa del día de San Juan, manifestaciones y la pandilla que está de fondo, que he usado. Y que también es representativo, que están bailando alrededor de una yuncha, donde... Uncha. Uncha, alrededor de una yuncha, donde creo que este lugar es... Y también he colocado del baño bendito. Ok. María Fernanda, tú no eres de mollo Bamba, ¿cierto? No. No. ¿Tu familia? Solo mi mamá. Solo tu mamá. ¿Y tú estás en mollo Bamba actualmente? Sí, mi. Ah, ok, María Fernanda. Muy bien, María Fernanda. Sí, es correcto. Se llama uncha en mollo Bamba, en la selva. Uncha, le dicen en algunas zonas, y yuncha en la sierra. Así que siempre va a haber una disyuntiva entre uncha o unisha, pero así es la pronunciación. Uncha, María Fernanda. Gracias, muy amable. También habló del baño bendito. Caroline, Michelle. Vamos, carito. Buenas tardes, mi nombre es Caroline. En mi mural dice San Juan, y hay una uncha que representa a la pandilla. Bien, carito. Carito, por el barrio donde tú estás, no, en Zaragoza, cuando es la casa de tu abuelita, celebran bastante San Juan, ¿cierto? Este año van a estar por ahí o lo van a pasar en casa, por el otro, por otra zona en donde están, por tu casa. Eh, lo voy a pasar ahí en casa, ya que mi abuelita no va a estar en su casa, va a ser con sus hermanos. Ok, Caroline, Michelle. Abigail, Babilonia. Vamos, Babilonia. Muy buenos días a todos, mi nombre es Abigail y mi mural tiene este, el baño bendito, que acá está, no se ve bien, pero es la caminata de las 5 de la madrugada hasta los baños termales. Acá tengo el juane, el tacacho con cecina, la chicha de Igo, la chicha de Jora, perdón. Este, y el juane, el avispa juane es algo muy 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 bambino, ya que en Tarapoto no es avispa juane, porque ahí tiene como huevo y tiene aceituna, aparte de otros ingredientes. Acá tenemos la pandilla mollo bambina, junto con la uncha, y acá el conocido récord guinés por la pandilla mollo bambina. Muy bien, Babilonia. Muy bien, gracias a ti. Y es correcto, el avispa juane es en esta zona, es en mollo bamba, y sí, sus variantes son distintas, ¿no?, y diversas. Si es que encuentran una aceituna y huevo en su juane es porque lo ha hecho alguna persona que es de Tarapoto, básicamente, ¿no?, pero entre el Alto Mayo, que las provincias que conforman, que es Rioja y Moyo Bamba, no, normalmente no lleva eso. Gracias, Babilonia, por indicarnos. ¿Por qué avispa juane?, se preguntará. ¿Ese juane estará lleno de avispas? ¿Por qué creen que es avispa juane? No es. Es la carne molida. Porque tiene carne molida. Correcto. O sea, el juane tiene una composición entre arroz, huevo, de ingredientes, yo no sé cocinarlo, pero sé que es así, y lleva carne molida. En algunas familias preparan en mayor proporción la carne molida que el arroz. Quiere decir que básicamente es una bola compacta, ¿no?, de arroz con carne, y las bolitas que va formando son como pequeñas avispitas. Es correcto. Gracias, Abigail. Emily Grace, contigo, Emily Grace. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Emily, y como ven, en mi mural posee tres platos típicos que normalmente se consumen en San Juan, y aparte también de eso, la pandilla. Ok, a Emily Grace. Yo sé que no les gusta hablar mucho, pero van a tener que hacerlo en algún momento, cuando ya se dediquen a hacer algo. Gracias, Emily, por prender tu cámara, por estar con nosotros, ya que es un momento importante. Agradezco mucho porque sus presentaciones están muy bonitas. Sinceramente lo está. Ahora, vamos a pasar a ver algunos videos. Son cortitos, pero son de distintos tipos. Yo no hice los videos, yo simplemente capturé la información de YouTube, pero quiero que lo vean con atención, que tienen que anotar algunos datos, también lo hagan. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. ...de las familias en la Amazonía peruana. A continuación aprenderemos un poco sobre una festividad regional de nuestro país. Quizá ya la conoces. Si no, prepárate. La fiesta de San Juan es una festividad religiosa que se celebra de manera especial en la Amazonía peruana. El día central es el 24 de junio. Esta celebración tiene sus orígenes hace mucho tiempo atrás, cuando un grupo de misioneros llegó a la selva y designó a San Juan Bautista como patrono de la Amazonía peruana. Muchas familias de esta parte de nuestro país esperan con alegría esta festividad. Por varios días del mes de junio hasta el día central se realizan diversas actividades, concursos de danzas, presentaciones musicales, preparación y exposición de comidas típicas, elección de reinas de belleza y paseos a las orillas de los ríos para divertirse y degustar los sabrosos Juanes. Las actividades centrales de la fiesta empiezan en la víspera, la noche del 23 de junio, cuando hombres y mujeres acuden a los ríos a purificarse. A este acto se le conoce como el baño bendito, pues se cree que en esa fecha San Juan Bautista bendice los cursos de agua, por lo que quien se bañe en ellos tendrá felicidad y salud durante todo el año. El 24 de junio la fiesta alcanza su pico más alto de intensidad. Muchas familias participan de las actividades religiosas, asisten a las mismas que se conmemoran en honor al patrón de la festividad y también acompañan las procesiones junto a bandas típicas que deleitan con música regional, al son del bombo y el clarinete. También se realiza el baile de la pandilla, en el cual la gente baila alrededor de una palmera cargada de regalos, conocida como Umisha. Cuando el sol empieza a calentar la mañana, las orillas de los ríos son ocupadas por las familias y visitantes, quienes se reúnen para refrescarse en sus aguas, divertirse, pasar momentos agradables y degustar los sabrosos Juanes. Esta deliciosa comida se prepara con arroz, huevos y presas de gallina y es envuelta en hoja bijao. Fuente, ¿por qué la fiesta de San Juan es la más importante de la Amazonía peruana? 16 de junio de 2017. El comercio. Ahora ya conoces un poco sobre... El comercio. Moyobamba, ciudad de las asquillas, les da la bienvenida. Este mercado de Moyobamba es de uno de los mejores que existe en la región San Martín, donde la gente todos los días viene a disfrutar su tacacho con cecina, su poroto chirumbi, su comida y todos comen felices, porque se siente un ambiente muy familiar, como en su casa de vuelta de añito. Por eso les digo, visiten los mercaditos cuando viajen. Vamos a ver algo muy rico, muy tradicional. Son estos maduritos, una delicia estos maduritos. El plátano cuando llega a ser ya un poquito verde, después de verde pasa a ser maduro, se va convirtiendo en dulce. Le agregamos un poquito de maní tostado con su poquito de queso y eso le ponemos pues a la brasa o a la canguita, como nosotros llamamos, y eso no lo puedes perder. Una delicia. ¡Que se sienta! ¡Que se sienta! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Arriba! 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 Y los aromas y sabores me transportan a una zona muy especial, un segmento del mercado donde vamos a encontrar el sector de las cecinas. Antes se hacían de cajín o de venado, ahora lo estamos haciendo de carne de cerdo. Otra cosa muy importante que también el cerdo se la aprovecha, es esto de acá. Esto se llama la manteca de cerdo, muy importante, muy rico, muy sabroso, que pueden preparar en refravia, usar aceite, pueden freír con esto, planta, no pueden hacer su arrocito. Es decir, si hacen arrocito con esto, el cuello de barro, va a salir pues una ricura, ya no vas a aguantar su ricura. Hola, mi nombre es Robert Beatriz López, actual administrador de los Valles Surforos de la Unida, un atractivo turístico cuidado y custodiado por la Municipalidad Provincial de Moyo Bamba. Podemos ofrecer dos pozas de aguas azufradas, también contamos con una poza de agua natural, disfrutar además de caminatas, senderos ecológicos, una cascada de 8 metros de altura, choros terapéuticos, los invitamos a visitarnos y a unirnos a la naturaleza. Y los invitamos a unirse a este atractivo turístico muy bien custodiado, los esperaremos con los brazos abiertos para que disfruten y se unan a la naturaleza. La pandilla es un baile tradicional de nuestra selva peruana, en donde se reúnen hombres, mujeres y niños y bailan al compás de los tambores. Bienvenidos a nuestra majestuosa selva, Moyo Bamba, San Martín, te esperas. ¡Gracias! 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 Junio 2017. Moyo Bamba obtuvo el récord Guinness. ¿De qué? ¿Alguien de ustedes recuerda ese evento? ¿Sí? La pandilla. Pandilla, correcto. No es el baile folclórico más grande supuestamente del mundo en ese momento. 2017, personalmente, no me encontraba en Moyo Bamba, estaba en la ciudad de Lima, pero la emoción la pude sentir hasta por medio del teléfono, porque mi mamá me llamaba desde las 3, 4 de la mañana, cuando la gente estaba reuniéndose en la plaza de armas. Ustedes estaban pequeños todavía, ¿no? Niños, niñas, pero la emoción que se ha sentido, sinceramente, ha sido muy grande. Comparto con ustedes un video, un fragmento nada más, para que vean o sientan lo que ha pasado en ese 2017. Parte importante de nuestra historia, por cierto. ¡Gracias! 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 ¿Cuántos años tenían ustedes en el 2017? ¡Gracias! 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 11, 11, 11, escuela, quinto, sexto grado de primaria. Tal vez no sé en ese entonces, pero ¿qué tal les ha parecido esa imagen? Es un logro a nivel internacional que hemos tenido como ciudad, como ciudad de Moyo Bamba, sumamente importante, chicos. Así es que yo, de todo corazón, espero de que hayan podido tomar conciencia, ver sobre alguno de los videos que hemos presentado y decirme solamente sobre el primer video. ¿Hablaba de San Juan en Moyo Bamba o en la Amazonía peruana? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hablaba de Moyo Bamba o hablaba de San Juan como festividad general? ¿Qué dirán ustedes? ¿Qué dirán ustedes? ¿De vida general? Correcto, Katherine, muy bien. ¿Hemos visto este tipo de vestiditos en el primer video? No. ¿Habían trajes típicos de dónde? En el primer video. ¿Trajes típicos de dónde? Más que nada había. De lamas, tarapoto. De Iquitos, Ucalpa, tarapoto, lamas, porque todos ellos, cuando lastimosamente en el Perú dicen selva, antes era Iquitos, luego pasó a ser tarapoto. Pero nosotros también somos parte de la selva. En el segundo video que se les mostró ya hablamos de Moyo Bamba. Hablamos de lugares turísticos, comida, danzas y todo lo demás. Y en el último video hablamos del logro que tuvimos como Zamba. Dígame si es que no se les enchina un poquito la piel de saber de que han sido más de 1,500, 1,585 personas que han participado en esa madrugada. De verdad que ha sido interesante. Yo sé que a ustedes no les mueve mucho el tema, pero más adelante, cuando ustedes vayan a estudiar o a trabajar en cualquier parte del Perú o del mundo, cuando piensen en su ciudad, se van a dar cuenta recién de lo que tenían. Y eso estoy completamente segura. Bien, pregunto a dos alumnos. Diego, Diego Antonio Echendía. Diego, ¿qué es lo que más representa San Juan para ti? Trata de ser natural, hijo. No tengas vergüenza porque no tienes de qué avergonzarte. Para ti, ¿la máxima representación de San Juan para ti? Pandilla. Ok, Diego. Nadine, para ti, ¿la máxima representación personal para ti? Lo que puedes ver y sentir, Nadine. El baño bendito. El baño bendito. Abigail Babilonia, tú que vives en el centro de la ciudad. Para ti, ¿cuál es la máxima representación en San Juan Moyo Bamba? ¿Y la gastronomía? La gastronomía para Babilonia. ¿Se dan cuenta que tenemos muchos motivos o razones por las cuales sentirnos orgullosos? Yo creo que sí. Vamos a pasar a una fase más y es tomarnos una foto grupal. Para eso les pido, por favor, no sé si tienen a la mano su comida o algo así, o acercarse a donde están y mostrar en una manera. Como está Tequén, como lo tiene. Catherine está perfecto. Ariana, tú estás un poquito lejitos, creo, ¿no, hija? Ariana. Ariana Díaz. Que se acerque un poquito nada más y ya estamos. Vamos a tomar una foto. Yo les voy a contar los segundos para sonreír. Estás un poquito alejadita, creo, ¿no, Ariana? Sí. Ya listo. A ver, vamos a tomarnos una foto. ¿Sí? Sonrían, por favor. Yo sé que no les gusta mucho, pero tenemos que hacer. Uno. Sí, es una captura. Dos. Tres. Listo, chicos. Ya va a acabar, ya. Tranquilos. Ahora sí. Sus Juanes, por favor. Vamos. Sí. Parece un chiste, ¿eh? No sé cómo lo han hecho el año pasado. No sé si han hecho el año pasado. Sí, ¿cierto? ¿No? ¿No han hecho? Sí. No, no se acuerdan. Bueno, en fin. Muy bien. Estamos con nuestro plato acá. Vamos a tener un momento para poder comer. Yo puedo poner música o ¿quién de ustedes quiere poner la música? Si desean, yo la puedo hacer. Sí, correcto. Vamos a comer, pero primero vamos a pedir a Katherine que nos haga la oración para poder bendecir nuestros alimentos. Sí, Katherine, tú. Vamos. Padre Iván, todo que estás en los cielos, gracias, Señor, por este día más de vida que nos das. Gracias porque tú nos cuidas, nos proteges y nos bendices y nos provees con todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, una vez más porque en este día podemos celebrar una actividad o representarla desde nuestras casas a pesar de todo lo que estamos pasando. podemos celebrar y mostrar nuestras tradiciones de una u otra forma. Gracias, Señor, por la vida de todos nosotros. Te pido que nos cuides, nos protejas y nos sigas bendiciendo. En nombre de Jesús. Amén.